Hay un refrán, un mantra africano que dice Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Recuerdo yo la historia de Vivian. Ella es odontóloga, tiene varias clínicas, le va bien. Sin embargo, vivía esclava de su negocio. Yo me acuerdo, no tenía tiempo para su hijo. O sea, literalmente muy, muy poco tiempo libre para su negocio. O para su vida más bien, producto de su negocio. Y a todos nos ha pasado. La clave para esto, para dejar de sentirte esclavo de tu negocio, son específicamente tres. Presta mucha atención. La primera se llama equipo. La segunda se llama delegar. Y la tercera se llama sistemas. Este es el sistema EDS. ¿Cómo funciona el sistema EDS para liberarte de tu tiempo y de la excluyitud de tu negocio? Primero, crea un equipo. Hay un refrán, un mantra africano que dice Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Mira, ¿tú crees que esto que ves hoy en día yo lo hago solo? ¿Lo inicié solo? Sí. Pero iniciar solo me trajo hasta acá. O sea, un tope muy pequeño. Si tú ves, googleas y demás, lo que hemos logrado publicar libros, tener una comunidad, gracias a Dios, cada vez más grande, tener cientos de miles de seguidores en redes sociales, etcétera, es gracias a un equipo de trabajo. Entonces, cambia ese chip de Voy a emprender para despedir a mi jefe, cuento más chimbo. Porque entonces, ¿qué le vas a después decir a tu equipo? Emprenda para que despeda a mi jefe. O sea, no tiene ninguna coherencia. Los que dicen eso tienen una mentalidad súper pequeña. Para lograr grandes cosas, lo que es crear es un ecosistema en el cual todos puedan emprender y todo les vaya bien. No es estilo Mr. Burns de los Simpson. Donde, es cierto, yo tengo todo y tengo un mundo de esclavos. O sea, eso es del siglo, de hace 10 siglos. Hoy en día, todos quieren emprender. Entonces, si tú quieres liberarte de tiempo, construye un equipo donde todos les vaya bien. El segundo elemento es delegar. ¿Y qué es delegar? Hay gente que tiene equipo, pero no delega, porque controla y porque no confía. Delegar es, oye, mira, aquí tienes tu misión, éxitos, ya. Eso es delegar. Es soltar. Y el tercero es crear sistemas. Sistemas que sean replicables para que una persona nueva los pueda duplicar. Con estos tres esquemas vas a poder liberarte de la esclavitud de tu negocio.